Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Nayester Blog, un canal dedicado a todas las mamitas. Me alegra mucho saludarlas y la verdad que hoy me siento bendecida, feliz, agradecida con Dios por un día más de vida, por su amor, por su misericordia y por su fidelidad. Bueno, en el día de hoy quería hacerte este video donde les voy a enseñar cómo he organizado yo mi bolso. Bueno, mi bolso, mi cartera, mi morral, mi mochila, no sé cómo lo digan en tu país y les cuento pues que antes yo no tenía el bolso de esta forma. Quiero decirles que antes cuando yo llevaba mi cartera o mi bolso a la calle, siempre me encontraba pues con esta incomodidad, por decirlo así, de que nunca tenía a la mano las cosas que yo iba a necesitar. Y bueno, llegaba a cualquier sitio, llegaba a una oficina, llegaba a una casa a hacer una visita o a cualquier lugar y nunca encontraba las cosas que necesitaba en ese momento hasta que yo pues me tomé la tarea de organizar mi bolso con las cosas básicas que yo pues siento que son las que me van a sacar de apuro, las que voy a utilizar en la calle y fue la forma en que yo la organicé porque siempre, la verdad, llevaba un bolso repleto de cuanta cosa, eso usted no se imagina, metía de todo ahí, incluso el maquillaje se me revolvía en el fondo del bolso, no sé si a ustedes les ha pasado, se me derramaba así la crema, bueno, todo lo que tenía ahí, ese era un desastre total. Hasta que un día yo dije, no, eso tiene que cambiar y yo voy a ver cómo organizo. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ver en internet, en YouTube, este tipo de videos que hablan de cómo las mujeres organizan su bolso. Recuerden que el bolso de una mujer es como el accesorio más importante porque es lo que ella o el tesoro que esa mujer tiene en esa cartera y la verdad que desde niña, desde que estamos pequeñitas, pues siempre estamos con nuestra carterita y bueno, yo dije, hoy va a ser el día en que yo voy a mostrarle a mis queridas suscriptoras de YouTube cómo organicé mi bolso para salir a la calle. Igual cada persona lo organiza según sus necesidades, según lo que vaya a utilizar, así que vamos a ver qué cosas tengo en mi bolso. Bueno, primero que todo, este es el bolso que estoy utilizando en estos momentos. Es un bolso totalmente negro. Me gusta mucho este bolso porque es bastante, como ustedes lo ven, bastante grueso. Bueno, tiene muchos bolsillos, tiene bolsillos adelante, tiene bolsillos atrás. También me gusta que es así, bastante suave. Es un bolso informal que no solamente lo puedo utilizar en una ocasión de ir a algún lugar, a alguna reunión importante, sino que incluso me sirve hasta para ir al gimnasio o para ir cerquita. Bueno, es un bolso multifuncional. A mí me gustó mucho cuando lo vi por la cantidad de bolsillos que tiene. Bueno, y vamos a ver qué cositas tengo por aquí. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es esta, que es mi cosmetiquera. Bueno, les cuento que yo no soy mucho de maquillarme, de tener muchos cosméticos. Son muy, como muy natural. Yo siento que entre menos cosas tengo en la cara, me veo mejor. No me gusta colocarme maquillajes tan fuertes, a menos que vaya para una fiestecita o algo así. Pero por lo general, pues yo lo que me coloco es un polvo compacto, un bálsamo labial, un poquito de rubor y fuera. No soy de mucho maquillaje. Bueno, con aclararles ahí, ¿verdad? Bueno, aquí tengo mi cosmetiquera de color azul celeste. Aquí se las muestro. Bueno, y vamos a ver qué cositas guardo yo aquí. Bueno, primero que todo tengo este protector solar 50, que me gusta mucho porque dice que es para la cara y para el cuerpo. Aquí se los muestro. Y bueno, siempre lo llevo cuando voy a salir, cuando me voy a demorar fuera de la casa porque, bueno, estamos, yo vivo en la ciudad de Barranquilla, Barranquilla, Colombia. Estamos en la costa. Y es, pues, una ciudad bastante caliente. Hay mucho sol. Antes de salir, pues, porque siempre es bueno proteger la piel de los rayos ultravioleta. Así que siempre llevo este protector solar. Me lo utilizo yo. Este mismo también se lo coloco a mis hijos cuando vamos a salir. Entonces, siempre es como algo básico que nos puede faltar en tu cosmetiquera. Un protector solar. Bueno, también tengo por aquí esta paletica de sombras. Como les digo, no utilizo mucho las sombras, pero las tengo por si de pronto, pues, sale algo por ahí a la hora de salir. Me invitan a algún lugar. Y ahí tengo una sombrita. Son poquitas, ¿verdad? Poquitos colores. Estos colores son así como bastante fríos. Bueno, ahí tengo mi paletica de sombras. Siempre tengo, a mí no me puede faltar, un labial rojo. Tengo este de la marca Bisú. Nasu. A ver si Nasu. Este también tengo lo que es un polvo compacto para los brillos. Mi piel es bastante grasosa. Entonces, tengo este polvo compacto de la marca Vogue. Es una marca bastante económica, pero funciona muy bien. Tengo mi polvo compacto. Otra cosa que también llevo en mi cosmetiquera es esta máscara. O esta pestañina de color negro. Puesto que yo, pues, no tengo muchas pestañas. Las tengo bien, bien chiquitas. Entonces, esto me ayuda a alargarla de la marca Nasu. Tengo mi rímer con mi pestañina. También tengo, pues, esta... Este lápiz de cejas. Que también lo utilizo para delinearme mis ojos. Y me gusta que no solamente tiene este lápizito aquí, sino que en esta punta, pues, tiene esto. Que es como un cepillito. Pues, que te ayuda, pues, a organizar tus cejas. Entonces, ahí tiene ese cepillito. Me gustó mucho. Bueno, este también tengo esta cremita. Ya les hice un video de esto. De la crema Nivea. Que también la utilizo. Otra cosa que guardo en mi bolso es, que es muy importante para toda mujer, es su cartera. La cartera, pues, en estos momentos yo tengo esta. Es una cartera de color como moradita. Así brillosa. Tiene la cremallera de color como crema. Bueno, y aquí en mi cartera. Bueno, y por dentro es así. Como en color dorado. Bueno, aquí en mi cartera, pues, que cargo aquí. No, no, no llevo muchas cosas. Bueno, aquí traigo la tarjetita de Transmetro. De la ciudad de Barranquilla. Porque, bueno, todavía no tengo auto. Entonces, aquí llevo la tarjetita de Transmetro. Otra cosa que llevo por aquí, pues, llevo una tarjetita de Metro Games. Que son las atracciones mecánicas donde una vez, pues, también le hice un video aquí. A veces los niños salen conmigo. Y, bueno, ahí la tengo por si tengo que recargarla para que ellos se diviertan. Bueno, y aquí también guardo mi cédula y mi tarjeta débito. Bueno, por lo general, eso es lo que yo tengo aquí en mi cartera. No tengo muchas cosas. Bueno, y también, pues, dinerito no en efectivo cuando voy a salir. Los documentos que voy a llevar. Si voy a pagar algún recibo, alguna cosita, pues, lo guardo aquí en mi cartera. Bueno, otras cosas que tengo aquí en mi bolso, pues, es una cremita de manos. Tengo esta crema de la marca Sensual, Yami, Sensual, de baba de caracol. Siempre, pues, la utilizo para hidratarme las manos, los brazos. Otra cosa que guardo en mi bolso es esta toallita o una toallita. Porque, como les digo, aquí en la costa hace demasiado calor y uno siempre está como sudando. Incluso aquí donde estoy, estoy sudando. Estoy sudando ya. Y bueno, no me gustan los pañuelos. Me gustan más bien estas toallitas porque son bastante absorbentes. Así una toallita de cara, de mano. Siempre trato de tenerla en mi bolso. Otra cosa que guardo en mi bolso es este abanico de mano. Porque, como les digo, estamos en la costa aquí. Hace un calor. Dios mío. Por ejemplo, en estos días ha hecho un calor impresionante. Y bueno, a mí me pasaba eso. Cuando yo iba a la calle siempre estaba como con un cartón o con una hoja. Yo dije, no, yo mejor me compro algo así como para verme más decente. Y empecé cuando compré este abanico de mano que lo llevo a todas partes. Y súper delicioso. Me refresco. Así que, bueno, aquí. Si usted está aquí en Barranquilla, no puede faltar un abanico de mano. Porque la verdad que lo va a necesitar. Otra cosa que guardo en mi bolso son estos lentes de sol. Porque, mejor dicho, esos rayos de sol están súper, súper calientes. Entonces, ya como a las 9 de la mañana comienza a subir ese sol. Esos rayos de sol no me vayan a molestar en la vista. Otra cosa que también es muy importante tenerlo. Sobre todo en esta época. Porque, no sé. Está siendo una temperatura toda extraña aquí en Barranquilla. Por ejemplo, hay un sol así picante, ardiente. Que lo está uno súper quemando. Dice calor. Y de pronto, en cualquier momento, se mete el aguacero. O un sereno. O una lluvia. O sea, hay unos cambios de temperatura que se están viendo en estos días. Entonces, es súper importante que te lleves un paraguas. Este paraguas de bolso pequeño. Yo antes compraba los paraguas normales. Esos que uno lleva en la mano. Pero siempre, como eran grandes, no los podía guardar en el bolso. Se me perdían por ahí. Porque sabe que uno no acostumbra como andar con paraguas. Y siempre se me quedaban. Se me perdían. Y el mejor voy a comprarme uno así que los pueda guardar en mi bolso. Y bueno, tengo este. Que es como azulito con gris. Y estoy ahí preparada para. Para si en cualquier momento, pues comienza a serenar o comienza a llover. Otra cosa que guardo en mi bolso es una peinilla. Una peinilla así. De cerdas semiabiertas. Porque usted sabe que es tonto. Bueno, otra cosa que guardo en mi bolso también. Es esta bolsita. Esta bolsita. Ah, bueno. Esta almacén se llama Valerie. Asesorios Valerie. Es en el centro comercial Metro Centro. Se lo recomiendo. Venden unas cosas hermosas en ese lugar. Es como una boutique. Pero cosas lindas. O sea, cosas que... Ay, Dios mío. Bueno, es ahí en el centro comercial Metro Centro. Primero piso. Bueno, dan estas bolsitas así. Estas yo las cojo para guardar lo que son las cosas así de tecnología. Por ejemplo, siempre me llevo, pues, un cargador. Un cargado de mi celular. Es también importante llevarse... Bueno, yo estoy hablando de mis necesidades. Siempre llevo conmigo, pues, una memoria. Una memoria USB. Porque a veces, pues, salgo, grabo un video por ahí. Y tengo que, pues, almacenar alguna información. Entonces, siempre estoy precavida llevando una memoria. A veces llevo dos también. Aquí está la otra. Y también, pues, llevo mis audífonos. Bueno, pero aquí en el momentico no están. No sé. Creo que los niños me los sacaron. Oh, Dios mío. Tengo los audífonos ahí. Otra cosa que llevo en mi bolsa es, pues, una moña. Siempre. Con las calores que hace aquí en Barranquilla. Pues, siempre tienes que llevar una moñita, un ganchito, algo. Porque se te comienza a sudar esto. Mira, aquí no estoy. Estoy sudando. Y el cabello, pues, si te hiciste el blower, se te va a dañar. El blower se te comienza, se te comienza como a rezar la parte de atrás por la humedad, por el sudor. Entonces, tú vienes y, pues, te pones tu moñita, tu ganchito, lo que sea. Y ya, te comienzas a refrescar y, de paso, pues, protege tu cabello de la humedad. También guardo, bueno, llevo papel higiénico. Ustedes saben que a veces uno va a un baño público y no hay papel. Pues, trato de llevar también un papel higiénico. Otra cosa que guardo en mi cartera es este llavero. Este llavero de vaquita. Bueno, las llaves que llevo aquí son las de mi armario. Y, bueno, en el momento tengo nada más las llaves de mi armario. Pero aquí coloco la del armario y, pues, la del candado de mi casa, la puerta de mi casa. Pero, bueno, no la tengo aquí en el momento. Pero trato de llevar mis llaves. En la parte de adelante de mi cartera. Bueno, se me estaba olvidando mostrarle esto. Este es un antibacterial. Porque, bueno, todavía estamos en la pandemia del COVID-19. Siempre es bueno tenerla a la mano. Me gusta porque se pone aquí en el bolso. Es fácil de abrirlo. Ahí está mi antibacterial. Entonces, acá, en la parte de adelante, bolsito de adelante, guardo mi celular. Pero mi celular es en el momento el que tengo, con el que estoy grabando. Esto es por eso que no lo tengo aquí. Tengo solo celular. Es el con el que estoy grabando. Tengo la precaución siempre de tener una libretica. Porque me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado que uno se encuentra con alguien en la calle. Una persona conocida. Alguien y te dice, ajá, cuéntame, ¿cuál es tu dirección? Déjame tu contacto, déjame tu teléfono. Y no me gusta, de pronto, en la calle, estar sacando mi celular para guardar algún teléfono. Entonces, yo lo que hago, pues, al estilo antiguo, yo saco mi libretica y, bueno, con mi bolígrafo. Y comienzo a anotar cualquier dirección, cualquier información que alguien me diga. Y es más práctico, más fácil, más sencillo. Entonces, siempre, pues, tengo a la mano, pues, una libretica para poder, yo, para poder anotar cualquier información de alguien que me encuentre por la calle. Otra cosa que guardo aquí, en la parte de delante de mi bolso, es estas pastillitas de tic-tac de menta. Que me encantan porque, bueno, a veces uno está por la calle y, pues, tiene como una sensación así toda extraña. Entonces, siempre llevo estas menticas comestibles porque no me gustan mucho los chicas. Entonces, a mí me gustan, son estas, las tic-tac, porque son comestibles. Y no tengo el problema de que, ¿dónde voy a botar el chicle después? Entonces, es súper importante tener estas pastillitas. Y lo bueno, es que viene su estuche plástico, mamita. Y esas son las cositas o algunas de las cosas que yo guardo aquí en mi cartera, en mi bolso. A veces, pues, meto más cosas, ¿no? Pero, bueno, estas son las que tengo, las que encontré ahora aquí en estos momentos. Las cositas que yo siento que voy a necesitar cuando salgo a mi casa, de mi casa. Y son, pues, cosas básicas. Este bolso, pues, yo lo utilizo cuando voy lejos. Cuando voy a durar, pues, mucho tiempo fuera de mi casa. Pues, trato de llevar este bolso lo más organizado posible para no pasar trabajo. Y, bueno, para poder estar un poco organizado. Y te animo, bueno, a que tú también, si tienes ese bolso, mejor dicho, como un nido de pájaro. Como lo tenía yo, todo desordenado. Y sales a la casa y no tienes esto y no tienes lo otro. Pues, te animo a que lo puedas organizar. Recuerda que el bolso de una mujer es sumamente importante. Así que comienza desde ahora a hacer una lista, como hice yo, de qué cosas crees que tú vas a utilizar o vas a necesitar. Y, bueno, comiences a tenerlo listo para cuando vayas a salir a la calle. Gracias por estar aquí. Ya sabes, regálame una manito arriba si te gustó este video. Suscríbete. Compártelo con todas tus amigas. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Bendiciones.